Son las 4 am y no he dormido nada Como quisiera que estuvieras en mi cama Pero ya no estás Las horas se me alargan por volverte a imaginar Estuvieras conmigo por segunda vez No te vuelvo a dejar A mí me daña pensarte Mi vida me ha vuelto un cobalde Baby, no sé lo que me hizo Me dejaste cago y con el cora en el piso Y si te vuelvo a ver Te vas a recordar como yo te lo hacía No te quería perder Pero no era nuestro momento todavía Tú me decías que ibas a estar para mí Pero ahora me siento un triste y infeliz Ya sé que no estamos destinados a estar juntos Pero haría todo para estar con vos Me traigo tu voz y los besitos que me dabas Desde que te fuiste ahora estoy solo en casa Tengo que olvidarte si no me coge el drama Yeah Pero cariño yo te amaba Porque he estado tan mal desde que no estás conmigo He tratado de encontrarte He tratado de encontrarte Pero no lo he podido Ya que se me hace muy difícil Pensarte me deja de vivir Es que no sé lo que soy sin ti Pero baby Y si te vuelvo a ver Y si te vuelvo a ver Te vas a recordar como yo te lo hacía No te quería perder Pero no era nuestro momento todavía Tú me decías que ibas a estar para mí Pero ahora me siento un triste y infeliz Ya sé que no estamos destinados a estar juntos Yo esperaría todo para estar con vos Son las 4 a.m. y no he dormido nada Como quisiera que estuvieras en mi cama Pero ya no estás Las horas se me alargan por volverte a imaginar Estuvieras conmigo por segunda vez No te vuelvo a dejar A mí me daña pensarte El casting Dímelo Erset Alejandro JC Rompiéndole en el beat Wallhouse Si la memoria falla Las canciones siempre te harán recordar 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 Gracias.